¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quiero mencionar cuáles fueron los asuntos discutidos y votados en la sesión de sala que se efectuó el lunes 24 de abril del año 2023 en nuestra Cámara de Diputados. Pero antes de comentarles sobre los proyectos de ley, existieron dos asuntos de interés. El primero de ellos es de que el proyecto que va a reajustar el salario mínimo entre otros beneficios que fue ingresado a tramitación por parte del gobierno de Gabriel Boric, se va a ver en tres comisiones antes de que sea discutido y votado por la sala de esta corporación. Primero será por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, posteriormente por la Comisión de Economía y para finalizar por la Comisión de Hacienda. Y esto debido a que se solicitó en la sala que pasase por esa tercera comisión, por decirlo de un modo u otro, y la solicitud fue aprobada por la sala por 72 votos a favor, 39 en contra y dos abstenciones. Y un segundo aspecto interesante que a petición de 64 diputados y con la aprobación de la sala por 79 votos a favor, 36 en contra y 7 abstenciones, se creó una Comisión Especial Investigadora con el objeto de reunir antecedentes relativos a actos del gobierno, particularmente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sin perjuicio de otros organismos que resulten competentes en la materia relacionados con el procedimiento y criterios para otorgar pensiones de gracia a presuntas víctimas de hechos ocurridos a partir del 18 de octubre del año 2019, en el contexto del denominado como estallido social. En esta sesión, el primer asunto tratado fue en fácil despacho, siendo el proyecto de ley iniciado en moción, en este caso por diputados, que modifica la Ley General de Bancos para asignar a bomberos las acreencias a que ella se refiere. Lo que tenía que evaluar la sala de esta corporación fue la modificación incluida por la Cámara Alta, la cual fue aprobada por 132 votos a favor de manera unánime. Por lo tanto, este proyecto va a promulgación. Para más detalles del mismo, les recomiendo ver tanto el primero como el segundo trámite constitucional. Los videos van a estar abajo en la descripción de este. Yendo a la orden del día, se discutió y votó el proyecto de ley iniciado en mensaje, en este caso por el gobierno de Gabriel Boric, que modifica la Ley de Migración y Extranjería con el objeto de agregar formas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión. Esto se encontraba en segundo trámite constitucional y traía segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización que había sido rendido en una sesión anterior y la discusión se encontraba pendiente. En esta ocasión pudo finalizar siendo votado en tres aspectos. El primero en todo aquello propuesto en el segundo informe que no fue objeto de indicaciones, siendo aprobado por 131 votos de manera unánime. Y posteriormente hubo dos votaciones impulsadas por los parlamentarios que aparecen en la pantalla que consistían en indicaciones renovadas. La primera de ellas fue aprobada por 76 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones. Y la segunda por 78 votos a favor, 44 en contra y 7 abstenciones. Y estas dos indicaciones que fueron aprobadas, el gobierno hizo reserva de constitucionalidad. Vamos a ver qué nos dice el sitio web de la Cámara de Diputados al respecto de este proyecto de ley. A tercer trámite iniciativa que agiliza procesos administrativos de expulsión de migrantes ilegales. La propuesta avanza en un perfeccionamiento del sistema de notificaciones ampliando las alternativas vigentes. Incorpora por distintas vías la notificación al inicio del proceso administrativo y en la expulsión final. En esta instancia se explicó que la actual normativa no penaliza el ingreso irregular, sino que sanciona administrativamente al extranjero que no entregue información. Ello busca evitar la judicialización de los procesos administrativos que provocan mayor retraso en las expulsiones. Este proyecto de ley establece que en su primer contacto con el extranjero que ha ingresado al país, la autoridad controladora deberá apercibirlo. Esto a fin de que éste indique un domicilio. Si éste no cumple dicha obligación, deberá indicar una dirección de correo electrónico. En caso de que el extranjero tampoco cumpla con esta última obligación, quedará afecto a una causal de expulsión imperativa. La notificación del acto administrativo podrá practicarse personalmente por la policía. Se entenderá válida cuando se practique por carta certificada dirigida al domicilio y cuando se envíe a la dirección de correo electrónico informado por el extranjero. Igualmente cuando corresponda al último domicilio o correo electrónico informado al servicio de migración. La autoridad deberá exhibir al extranjero el documento donde constan los antecedentes recolectados y entregarle una copia. Mientras el extranjero deberá mantener actualizado el domicilio e informar cualquier cambio al servicio. Ello dentro de un plazo de 30 días. Dichos domicilios o direcciones de correo electrónico se incorporarán en el registro nacional de extranjeros. El proyecto entre otros aspectos establece que para ellos que hayan ingresado por pasos fronterizos no habilitados evadiendo control o con documentos falsos el inicio del procedimiento administrativo de expulsión podrá ser realizado por la propia policía de investigaciones al momento de efectuarse la respectiva denuncia. En cuanto a la notificación de la medida de expulsión cuando no pueda ser notificada personalmente podrá ser informada por carta certificada o por correo electrónico. Asimismo se requerirá a los extranjeros al momento del control, detención o autodenuncia un correo electrónico de contacto. De no existir se creará uno en ese momento. Lo anterior para efectos de ser notificados de los procedimientos de expulsión que se inician en su contra y de las resoluciones, actos o medidas respectivas. En la sesión se aprobaron tres indicaciones relativas al artículo que establece la forma de disponer las medidas de expulsión de extranjeros. Sin embargo, respecto de ellas, el ejecutivo hizo reserva de constitucionalidad. Aquí debo resaltar de que según el ejecutivo es porque los diputados se entrometieron en lo que ellos consideran como atribuciones exclusivas del presidente de la república y también porque implicarían aumentos de gasto público que solamente puede ser también realizado por el ejecutivo de turno. Durante el debate, gran parte de los legisladores valoraron la iniciativa y las modificaciones incorporadas durante el trámite en la comisión de gobierno interior de la cámara de diputados, reiterando que agiliza los procesos administrativos y es un buen paso en materia de migración. Desde otros sectores indicaron que el texto legal no es suficiente. Llamaron al gobierno a frenar la migración ilegal. En ese plano, la ministra del interior aclaró que esta normativa se suma a un conjunto de proyectos y medidas impulsadas por el gobierno para hacer frente a la migración irregular. Como les mencioné anteriormente, esto avanza hacia nuestro senado para su tercer trámite constitucional. En él se deberán evaluar las modificaciones que fueron incluidas por la cámara baja. En esta sesión comenzó la discusión, pero no pudo terminar, del proyecto de ley iniciado en mensaje que introduce modificaciones en la ley 21.063 que crea un seguro para el acompañamiento de niños y niñas, así lo dice la pantalla, que padezcan las enfermedades que indica y modifica el código del trabajo para estos efectos. Esta iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional, va a ser discutida tanto en general como en particular a la vez porque tiene suma urgencia por el momento por parte del ejecutivo y trae informes de las comisiones de trabajo y seguridad social y de hacienda que fueron rendidos durante esta sesión. La discusión continuará en otra ocasión y durante esta sesión también se votaron proyectos de acuerdo relacionados a convenios internacionales. Todos ellos se encontraban en primer trámite constitucional y traían informes de la comisión de relaciones exteriores y todos ellos fueron aprobados por la sala de esta corporación avanzando a segundo trámite hacia nuestro senado, siendo el primero de estos acuerdos el que aprueba el marco sobre el establecimiento de la Alianza Solar ISA, hecho en Marrakech, Marruecos, el 15 de noviembre de 2016 y su enmienda adoptada por resolución de la primera asamblea de la Alianza Solar Internacional, celebrada el 3 de octubre de 2018 en Nueva Delhi, República de la India. Esto fue aprobado por 103 votos a favor, 5 en contra y 21 abstenciones. El segundo proyecto de este tipo fue aquel acuerdo entre el gobierno de la República de Chile y la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol sobre los privilegios e inmunidades aplicables durante la 25ta Conferencia Regional de las Américas que se celebró en Santiago de Chile del 21 al 23 de marzo del 2023, suscrito en Lyon y París, Francia los días 20 y 27 de febrero del 2023. Esto fue aprobado por 126 votos a favor y 4 abstenciones. El penúltimo de este tipo de acuerdos aprobado en esta oportunidad fue entre la República de Chile y la República del Perú en el área de la coproducción audiovisual suscrito en Santiago de Chile el 27 de noviembre de 2018. Esto fue aprobado por 124 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Y el último de este tipo de acuerdos es entre el gobierno de la República de Chile y el gobierno de la República de Ecuador en el área de la coproducción audiovisual suscrito en Santiago de Chile el 6 de junio de 2019. Esto fue aprobado también por 126 votos a favor y 3 abstenciones. Siendo esto todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.